¿Y qué hace el pobre paisano? Esperando y esperando que se cumplan las listas de espera de los autos nuevos. Yo antes tenía 600 hectáreas, ahora sabe que tengo 6.000 nada más. Estamos re jodidos, estamos muy jodidos en el campo. Ya no sabemos qué hacer en este país, porque la raíz de los males del país es que no se cultiva el maíz. Vamos a cortar las escaleras del shopping. Vamos a cortar todo, porque este es el campo del arte.